El Hospital Nacional de Parapléjicos es un centro público de referencia nacional especializado en el tratamiento integral e investigación de la lesión medular espinal. Se inauguró en el año 1974 y desde el año 2002 está gestionado por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por lesión medular se entiende cualquier alteración sobre la médula espinal producida por causa traumática o por enfermedad que provoca interrupciones en la transmisión del impulso nervioso desde el cerebro hacia la periferia y viceversa. Esta lesión, que tiene consecuencias en el movimiento, la sensibilidad y la función autónoma del individuo, cambia la vida de quien la sufre y la de su entorno familiar y social. Para conseguir los objetivos de la rehabilitación integral, en nuestro hospital abordamos la lesión medular a través de una estrategia y con un equipo multidisciplinar que acomete los aspectos clínicos y también familiares, sociales, educativos, psicológicos y todo lo que en definitiva ayude a normalizar la vida de los pacientes. ¿Pero qué supone una lesión medular? La médula espinal es la gran autopista por la que llegan los mensajes al cerebro y de éste al resto del cuerpo. Tras una lesión en la médula espinal, existe cierta normalidad en el funcionamiento de los nervios por encima de la lesión y por debajo los nervios no pueden enviar mensajes desde el cerebro a las diferentes partes del cuerpo tal y como lo hacían antes del daño. Las secuelas derivadas de esta situación se concretan en la pérdida del movimiento voluntario y de la sensibilidad por debajo del nivel de la lesión así como trastornos neurovegetativos, alteraciones de las funciones bésical e intestinal, de la función sexual y del sistema cardiovascular. Las lesiones medulares se clasifican según el nivel donde se ha producido la extensión del daño y los síntomas que experimenta el paciente. Según el nivel, se llama paraplegia si la parálisis afecta a las extremidades inferiores y tetraplegia si afecta a las extremidades inferiores y superiores. La lesión puede ser a su vez completa si afecta totalmente la médula o incompleta si una parte de la misma mantiene algún grado de conexión. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se produce una media de 25 a 30 nuevos casos por cada millón de habitantes. Las lesiones medulares pueden tener un origen traumático o por enfermedad que afecta a la médula espinal pero las causas de ingreso, accidentes de tráfico, laborales, deportivos o caídas evolucionan según múltiples factores y circunstancias socioeconómicas. Los ingresos en el Hospital Nacional de Paraplégicos en fase aguda proceden de otros hospitales de España tras la solicitud de sus respectivos centros y posterior evaluación de su historial. Durante su estancia, el paciente pasa por una fase aguda o de encamamiento que coincide con la fase de shock medular y que se inicia con un programa de rehabilitación personalizada con la intervención de fisioterapia y terapia ocupacional. Ya desde este momento se toman las medidas preventivas encaminadas a evitar complicaciones derivadas de la lesión como el tratamiento postural que evite la formación de úlceras por presión así como rigideces y contracturas con cuidados especializados de enfermería según las necesidades individuales. Se requiere una especial atención a la vejiga e intestino neurógenos, profilasis de trombosis venosa profunda además de una aproximación al paciente desde el punto de vista psicológico. Cuando el facultativo lo prescriba, se iniciará el tratamiento en plano inclinado en la sala de fisioterapia y posteriormente se pasará a la fase de sedestación. En esta fase, terapia ocupacional adaptará al paciente su silla de ruedas así como los apoyos personalizados que requiera para que pueda iniciar sus desplazamientos por el hospital y acudir a las distintas unidades y servicios. El tratamiento rehabilitador diario consiste en sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología. Esto se complementa además con actividades deportivas, muy beneficiosas también por sus aspectos lúdicos, motivadores y de integración. Llega un momento en el que el paciente realizará salidas a la ciudad, visitará diferentes lugares e irá a su domicilio. La idea es que poco a poco retome el contacto con su entorno, ponga en práctica su aprendizaje y detecte sus necesidades de accesibilidad. En el hospital le ayudamos a estudiar y elegir las adaptaciones y productos de apoyo que pudiera necesitar para optimizar su independencia. Incluso si su funcionalidad lo permite, el paciente mayor de edad puede sacarse o actualizar el carné de conducir. Una característica especial del centro es la rehabilitación complementaria, que se encarga de aquellos aspectos no médicos claves en la rehabilitación integral del paciente. Incluye la práctica de deporte, importantísimo tanto desde el punto de vista terapéutico como de integración. Animación sociocultural, que lleva a cabo iniciativas de ocio y tiempo libre para los pacientes, con la participación también de sus familiares. Contamos además con una sección pedagógica, donde profesores de la Consejería de Educación acuden al hospital para impartir enseñanzas regladas a los pacientes en formación. El centro dispone además de una ludoteca, un parque con columpios adaptados para los más pequeños y espacios para el culto religioso. El papel de la familia es fundamental. A los familiares y cuidadores se les imparten cursos en los que aprenden cuidados respiratorios, desfínteres, cambios posturales para evitar úlceras por presión, ejercicios y movilizaciones del paciente, manejo y mantenimiento de los productos de apoyo, transferencias, actividades de la vida diaria y se les enseña el manejo de situaciones que se pueden presentar. Una vez conseguidos los objetivos médicos rehabilitadores, según sus posibilidades y nivel neurológico, el paciente está ya en disposición de recibir el alta. En el centro de investigación llevamos a cabo una creciente actividad científica con proyectos de investigación tanto básica como clínica. Las cuestiones que se formulan nuestros científicos son del tipo, ¿de qué manera podemos preservar el tejido nervioso tras una lesión o patología? ¿Cómo promover el crecimiento, la remielinización de las fibras nerviosas dañadas? ¿Podemos restablecer los circuitos neuronales? ¿Cómo prevenir las complicaciones que ocurren tras una lesión, ya sean agudas o crónicas? ¿Qué hay que hacer para mantener el máximo potencial de recuperación de un paciente? ¿Cómo facilitar la recuperación funcional de los pacientes y mejorar su vida familiar y laboral? Para responderlas estudiamos la plasticidad neural, los mecanismos de neuroinflamación, las posibilidades de reparación axonal, la función sensitiva y motora y la neurobiología del desarrollo. Abordamos estrategias de neuroprotección, los nuevos horizontes que pueden ofrecer los biomateriales, incorporamos técnicas de bioingeniería y neurofisiología experimental, investigamos nuevas dianas terapéuticas con moléculas neuroprotectoras, acometemos estrategias reparadoras y de recuperación funcional, buscamos soluciones para enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, sin olvidar el uso de sistemas de entrenamiento robótico, la realidad virtual o la investigación en esos esqueletos bioinspirados, entre otras líneas de actividad científica. Hemos generado mucho conocimiento y conseguido significativos avances en la prevención, protección, reparación y rehabilitación de la lesión medular, lo que se han materializado en forma de patentes, proyectos nacionales e internacionales y producción de artículos que se publican en prestigiosas revistas científicas. Pero nos gusta ir más allá y para ello contamos con la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación e Integración, desde donde actualmente gestionamos el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha, IRISCAN. Nuestra fundación permite también llevar a cabo proyectos de comunicación, formación, deporte adaptado, ocio y turismo inclusivo, accesibilidad y divulgación o campañas de prevención, entre otras iniciativas que suman valor al centro. La incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación abre nuevas oportunidades al hospital, que pone al servicio de pacientes y profesionales la utilización de software y hardware de accesibilidad y diseños para personas con dificultades de movilidad. El hospital tiene en Internet una página web institucional y una plataforma informativa, muy participativa, sobre lesión medular. Integrada por Infomedula.org, la revista digital, redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, el canal de YouTube Infomedula TV, el podcast Infomedula en Spotify. Asimismo, cuenta con un canal interno que se puede ver en las televisiones de las habitaciones a través del canal 10. El centro es un emisor de mensajes que llaman a la prevención de la lesión medular por sus diversas causas y contenidos que promueven la conciencia individual y social de esta realidad. Porque la normalización de la vida de nuestros pacientes requiere también de la complicidad y la solidaridad de todos nosotros.